bueno a todos y a todas aquí miguel ángel seguimos aquí con los vídeos de la máquina en este caso vamos a coger tres juegos al azar del mame retro no para que veáis que rulan bien vale nada de megas partidas ni nada de eso sin que vamos a poner uno mismo no sé por poner aquí hay 50.000 mira por ejemplo el mes es este a ver qué tal vamos a ponerle los bezels para que quede más más chulo aquí mira este mira baja este mismo está chulo venga vamos a meterle el crédito tenemos el crédito echado ya pues bueno pues le metemos yo sé qué paquete bueno simplemente para que veáis que rulan bien supongo que uno será la bomba no aquí me están me están machacando aquí que pasa aquí este es así al estilo comando lo ha servido esto bueno 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 y digo una nueva serie de tutoriales que iré haciendo si veo que tiene afectación por los iré subiendo de todos los emuladores más o la gran mayoría de ellos y subiendo unos cuantos juegos para que veáis. Madre mía que pasa aquí. Le he metido ahí con la granada. Está aquí seguro que el amigo Sergio Rueda, del grupillo de Telegram, que es un máquina jugando a todos estos juegos. Hostia, ahí me han dado, eh. Pero me parece que no tiene... Me pensaba que tenía mejor alguna voltereta o algo, no, no. Esquivar y disparar, guau. ¿Y si me subo aquí? Guau, me va a la liquidad. Y a ver, parece que han volado, ¿no? Ahí tengo una hamburguesa. A ver, parece que aquí tengo cobertura. Hostia, me han dado. Pues bueno, este sería el primero por probar uno, que es el MERS. Está chulo. Tiramos para atrás, vamos a ver qué más podemos coger de aquí, del IPP, del MAME Retro, no sé. Este, este. Este es un juegazo, un juegazo. Este es Metamorphic Force, este le tengo unas ganas, bah, de poder acabarlo con un crédito, pero para mí lo que mejor tiene es la banda sonora, parece que está súper bien. Dejad, os dejo la musiquilla para que lo veáis. Venga, metemos el crédito que si no se alargará mucho. Vamos a cogernos el oso, que es el más bruto. La musiquilla, escuchad la música, gente, porque es... Madre mía. Así que os lo recomiendo, encarecidamente, de que lo juguéis. Fíjate, lo voy a machacar ahí. Está ahí el plazo tronco ahí. La mano de este juego, en esta versión, es que la vida es por números. En cambio, está la ron japonesa, que va por vida. Fíjate, ahí me he transformado. Voy a fijar energía. Eso es como una especie de magia. Ahí va a tirar todo el pedrolo. Aquí por lo menos vamos a llegar al mínimo el primer post, seguro. Mira, ahí me han metido ahí. Hostia, pasa aquí. Venga, que me vengo aquí arriba. Cuidado con esto. Ahora viene aquí el boss, que lleva como una especie de asa, una azada o algo así. Ahora metemos otro viaje. Fijaros, otro. Ahí, cogemos vida. Nos ponemos aquí. Uy, no lo veo. Uy, me va a matar, ¿eh? Fijaros, me ha dejado la vida tiritando. Ahora tendré que coger toda la energía, todo lo que pueda. Bueno. Por lo menos hemos hecho el primer, el primer boss. Cuidado con esto. Que esto se tira. Buah, me van a liquidar pronto. Como no coge energía, ya, estoy muerto ya, ¿eh? Aquí está, me parece. Ahí me da energía, a ver cuánto me sube. Ya, un 23. Fijaros que robo. Cuidado con esto. Fijaros, ya está, ya estoy listo. Ojalá, está la vida tiritando. Claro, no hemos quedado sin vida, sin energía. Buah, un poco muerto. Fijaros, pues nada. Aquí sería este, el metamorfic force. A ver, ¿cuál podemos coger? No sé. Es que aquí hay, fijaros, todo lo que hay. Y no sé. Venga, el moncresta mismo. Creo que este lo tengo subido al canal. Venga. Qué musiquilla, hombre mío. No le damos, ¿eh? Me digo, solo poned dos o tres juegos al azar, que veáis que mames no funcionan. Quizás los demás son más, pero cuando pasemos a alguno de estos más, más difíciles. Fijaos, aquí me quiere hacer las 340. Esta máquina la llegaba en un bar también. Antiguamente en los bares siempre había algunas máquinas, pinball y máquinas tragaperras y, en fin. Y ahora vienen estos rosas. Y ahora vienen estos rosas. Había que pegarse. Pegarse. Ahí está. Bueno, parece que aquí le daríamos un loop, ¿no? Bueno, ya veis que la cadencia de disparos brilla por su ausencia. Buah, no la hemos comido. Bueno, vamos con la última. Ahora vienen los azules, estos. Bueno, vamos con la última. Me parece que aquí era el loop, ¿no? Seguirá de que sí. Au, se escapa. Ahí. Bueno, pues hasta aquí me parece que ha sido la partida. Y nada, pues ya está, gente. Pues aquí los 3 juegos del Mame Retro. Y nada, hasta el siguiente vídeo y subiremos con otro emulador. Hasta luego.